¿Qué pasa gente? Bienvenidos a EasyReviews, ya un nuevo de un vistazo. Yo soy Easy y hoy vamos a jugar Gradient, un juego que ha salido el 21 de febrero y que tenéis en Steam por 19.50 y se supone que es un FPS, que no sé muy bien de qué va, pero que está en perfecto inglés. Así que vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a probar el Open World, a ver qué hay. Suscríbete y déjame un like si quieres que esto siga para adelante, si quieres que te siga enseñando jueguitos todos los días, todo lo que va saliendo, todas las novedades. ¡Madre mía! ¡Uy, el Blur Motion este! Horrible, terrible. Creo que no se puede quitar. ¡Ay, mira! No, 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 no se puede quitar. ¡Cachi la mar! La resolución yo la he puesto a 4K, pero nada, todo lo tuyo, ¿eh? ¡Uy, la Virgen! A ver, lo voy a cambiar, lo voy a cambiar porque vaya tela, ¿eh? ¡Safe! ¡Safe, safe! ¡Uf, no! Terrible, terrible. El movimiento este de que se empeña toda la gente de poner de que se desenfoque con el movimiento, me parece una de las peores cosas que se pueden sacar. Pero bueno, a ver, ¿cuál es la recarga? Es que ni siquiera amazó las teclas, campeón. ¿Esto qué es? ¿Que tengo que atacar aquí? Ah, vale, yo puedo por aquí. Espera, pues vengo por aquí y disparo. Mira. ¡Pau! 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 Vamos a ver si puedo salir de alguna manera de aquí. Mira, hay unas escaleras. Espera, que se me ha gastado la energía. Vamos a ver si por esta puerta se puede hacer algo. No. ¿Y qué tengo que hacer yo aquí? Aparte de nada. F, exit to Gresland. Vale, pues vamos a los Gresland. Estoy aquí en un agujero. ¡Demonios! ¡Ay, mira, ahí hay gente! ¿Me los puedo cepillar? ¿Me van a atacar? Comprobación. ¿Me vais a atacar? Ese sí, desde luego. La Virgen. Vale, están como un poquito parados, ¿no? El sonido de los disparos es un poco bueno. Me parece una pistola de perdigones. ¡Eh, chaval! ¡Qué H, tú! Amigo. Ya no tengo balas. Lo cual es preocupante. Porque no puedo pegar. Que yo sepa. ¿Puedo hacer aquí cosas? Ya viene, ya viene. ¿Cómo? ¿Ya ha muerto? ¡Joder, qué rapidez! La Virgen. ¡Qué cosa! A ver. Ah, mira. Tengo que buscar las cajas de balas. Ok. Vale, voy a hacer un segundo intento, pero me parece que vamos a terminar pronto con este juego. Porque... Funciona un poco regular. Dejémoslo ahí. El sonido es bueno. Podría ser mejor. No han cogido demasiado bueno efecto de disparos. Parece que estés disparando perdigones, básicamente. ¿Y por aquí qué hay? Por aquí no hay nadie. Es normal. Se acaba el mundo. Está todo creado de una forma bastante arbitraria. Sin demasiado sentido. No sé si puedo nadar. Voy a comprobarlo. Míralo. Míralo. Cómo corre. ¡Oh, me lo he cargado! ¡Ahí va! Vale, o sea, me muero si caigo al agua. Bueno. Gente, no vamos a seguir... A ver. Esto como prueba de un creador principiante. De un desarrollador principiante. Mira, aquí hay un tío en una pica. Ahora. Esto como prueba de un desarrollador principiante, pues está bien. Para probar cositas nuevas. Para ver cómo funciona, etc. Pero poner esto a la venta por casi 20 pavos, por 19.50, yo sinceramente me parece un poco de broma. ¿Vale? O sea, he visto juegos que van mejor por un pavo. De estos. O sea, que no tengo nada en contra. Pero, hostia, no lo pongas a 19.50, tío. O sea, esto no tiene puto sentido. No tiene una historia, no tiene un desarrollo, no tiene un nada. Simplemente sales y ya está. Y hordas de enemigos con el modo survival y fuera. Vamos a probar el modo survival. Y así puedo hablar más en consecuencia. Yo qué sé, tío. Grasslands. Mira, ahí viene uno. Ahí vienen dos. Me pegan, que me pegan. Pues ya está, ya me han muerto, ya está. Esto no vale 19.50 ni de casualidad. Pero bueno. Gente, pues hasta aquí hemos llegado. Este es el 21 de febrero. Como he dicho, 19.50 yo no los pagaría. Y se llama Gradient. Pues bueno, pues ya está. Un juego de laboratorio más. Y nada, muchas gracias por haber visto esta cosa conmigo. Haberla sufrido conmigo. Y nos vemos en el siguiente. Sed buenos. Nos vemos, gente. Chau.